Hola mis queridos y queridas, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran en este día? Espero que estén muy bien. Quiero que me acompañen a ver cierta información acerca de este tema tan importante que pues lastimosamente sucede en Florida y es como no solamente la gente a pie, los migrantes que pues no han podido solucionar su estatus legal, mal llamados ilegales porque no están haciendo nada ilegal, pero aún así los llaman ilegales, más bien digamos indocumentados, pues siguen lastimosamente saliendo de este estado porque no se les han dado las garantías de que realmente se les va a respetar la posibilidad de estar en este estado, de estar allí tranquilos con sus familias ejerciendo el trabajo. Aquí lo curioso es que tienen que huir como si fueran delincuentes, pero donde únicamente están buscando la posibilidad, la oportunidad de tener un trabajo y de tener una familia. Si bien bien es cierto, no todo el mundo es bueno y estoy hablando de los hispanohablantes, pero en su mayoría aportan cosas positivas para esta sociedad y una mano de obra pues obviamente supremamente importante en diferentes áreas, tanto en la construcción como en los campos o en los cultivos, como en diferentes áreas, inclusive hasta de la salud, de la limpieza, bueno, de diferentes servicios fundamentales para la economía y para la base de la sociedad estadounidense. Así que bueno, vamos a ver esto realmente cómo repercute en la economía de un estado, porque no es solamente el tema del trabajo, sino el tema de lo que consumen estas familias y estamos hablando de que, claro, además de brindar una mano de obra, pues así mismo también consumen. Consumen cuando van a comprar comida, consumen cuando van a comprar ropa, cuando compran un carro, cuando cargan su carro con gasolina, cuando obtienen cualquier servicio. Y al desplazarse, pues obviamente esto va a afectar a la economía. Veíamos otro video en el que mostraban cómo los granjeros estaban realmente molestos al darse en cuenta de que no tienen mano de obra y que sus cosechas se están perdiendo. Inclusive hubo una reunión en donde vimos a algunos políticos que hacían parte de este partido que lastimosamente se ha caracterizado por tener estos discursos racistas, el partido republicano, en donde uno de ellos inclusive decía que su padre había sido granjero, que él tenía descendencia de granjero y que entendía el gran trabajo del campo y bla, 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 bla. Al igual que también esta senadora del partido republicano que hablaba en español y en inglés diciendo que ella tenía raíces cubanas y que ahora sí vienen a decir que tienen también raíces hispanas y que les digamos a la gente que vuelvan, que no tengan miedo, que era solo para asustarlos, pero que era una ley que no se iba a aplicar y así sucesivamente. Entonces es muy curioso porque cuando se están ejerciendo todas las leyes entonces ahí sí no dicen nada, pero cuando ven que ya la gente empieza a movilizarse, ahí se les dicen no, era una broma, discúlpenos, pero ¿quién nos dice? Discúlpenos a la inestabilidad que le generan a las familias, a los niños que tienen que mudarse, a los padres que tienen que hacer todos estos arreglos, bueno, en fin, todo lo que esto conlleva. Así que quiero que veamos este video y también por ahí complementarlo con unos TikToks que me encontré buenísimos para que analicemos e intercambiamos ideas juntos. Corrieron a todos los inmigrantes y ahora están en el borde del colapso. ¿Cuál será la solución? Veamos de qué se trata. Recuerden que aquí en la descripción les voy a dejar el crédito con el nombre y el canal original para que vayan y dejen su apoyo y se suscriban al igual que dejen su amor por acá con ese like, que se suscriban al canal, activen la campanita, los espero en todas mis redes sociales. Estoy con Alexa López Col. Sin más, nos fuimos. A ver, escuchemos esta información. Muchas veces hemos escuchado la queja constante de la inmigración irregular a Estados Unidos. Pero ¿cómo luciría realmente el país si pudiera frenarse ese problema? Bueno, pues bienvenidos a Florida. Ahora mira estas imágenes. Campos vacíos, cultivos pudriéndose, construcciones abandonadas, negocios secos. Parece sacado de una película de apocalipsis zombies. Pero ¿dónde están todos los trabajadores? Exacto. Son los mismos que la nueva ley de inmigración del gobernador Ron DeSantis acaba de expulsar de Florida. Y no estamos hablando de cualquier estado. Florida es la cuna de cerca de 925 mil inmigrantes irregulares. Y si nos preguntamos qué sería de la economía de Estados Unidos sin todos esos miles de trabajadores, pues aquí tienes una imagen muy clara de eso. Veamos de cerca este nuevo y severo proyecto de ley, el SB 1718, que establece que las empresas con 25 o más empleados deben verificar el estatus migratorio de sus trabajadores o enfrentar duras sanciones. ¿Te suena eso a una calurosa bienvenida? A mí tampoco. Ahora considera esto. Muchos de los afectados son miembros de familias de estatus mixto. ¿Alguna vez has pensado en cómo se siente un niño ciudadano estadounidense cuando sus padres, a los que ama y cuidan de él, son considerados ilegales? Pero esta ley no se queda en los lugares de trabajo. También extiende sus tentáculos hasta la salud y las... Y no solo eso, no solamente que digan si consideran o no que sus papás sean legales o no. Son niños que nacieron acá, que se sienten más cómodos hablando inglés, que sienten que su medio está pues aquí en este país y que de un momento a otro tengan que sus padres ser deportados y él con ellos, pues es hacerle un cambio drástico a sus vidas, cambiarlos de escuela, de todo, de todas las condiciones. Entonces, ¿qué pasa con estas familias que tuvieron que desplazarse ni acoplarse ni hacer estos cambios? ¿En dónde están estos políticos para pedir disculpas por los daños emocionales y la inestabilidad que han generado a las familias? Ese es el punto. Carreteras. Incluso los hospitales que aceptan Medicaid deben recopilar el estatus migratorio de los pacientes e informarlo al Estado. ¿Cómo les hace sentir eso como sociedad? Aproximadamente 500 mil trabajadores agrícolas viven en Florida. Un estimado de 300 mil de ellos se estima que son irregulares. ¿Puedes imaginarte a Florida sin ellos? ¿Quién recolectará sus naranjas? ¿Quién construirá sus casas? ¿Quién mantendrá la vibrante industria turística? Pero no solo los trabajadores agrícolas y de construcción están siendo afectados. ¿Qué pasa con los camioneros? Ya hay videos de camioneros que se niegan a hacer entregas en Florida. ¿Te imaginas las repercusiones de todo esto? ¿Y si esto se extendiera a más estados? La ley también prevé penalizaciones para aquellos que transporten o den alojamiento a una persona indocumentada. ¿Es esta la Florida acogedora que conocemos? O sea que si hay hijos que están transportando a sus padres y sus padres no tienen documentos o sus familiares, hermanos, tíos, primos, entonces ellos están infringiendo la ley? Absurdo. Además, esta ley prohíbe a las personas indocumentadas usar licencias de conducir emitidas por otros estados y prohíbe la emisión de tarjetas de identificación estatal. Entonces, ¿cómo se supone que deben de moverse? ¿A pie? Claramente, este es un ataque directo a la comunidad inmigrante irregular, pero ¿cuál será el costo para Florida? Alabama intentó algo similar en el 2011. ¿Cuál fue el resultado? Campos de cultivo abandonados y pérdidas económicas masivas. Florida podría seguir el mismo camino si no se hace nada al respecto. En ese año, Alabama promulgó la ley HB56, una ley de inmigración sumamente estricta que obligaba a las empresas a verificar el estatus migratorio de sus trabajadores. Esa legislación fue una respuesta a la creciente inquietud sobre la inmigración irregular, pero las consecuencias fueron devastadoras para su economía. El escándalo se desata en Alabama luego de que la Corte Estatal permitiera la entrada en vigor de algunas secciones de una ley HB56 que criminaliza la presencia de inmigrantes indocumentados. Hubo un rechazo generalizado a esa determinación y críticas a la forma como una juez de pedido Blackburn habría interpretado la ley. Un informe publicado por el Centro de Estudios de Inmigración de Alabama indicó que la economía del estado se contrajo entre un 2,3% y un 10.8% en el año siguiente de que se implementó. Este declive presentó entre 2.3 mil millones y 10.8 mil millones de dólares para su economía. El sector agrícola en particular fue uno de los más afectados. Los trabajadores migrantes que constituían una gran parte de la fuerza laboral en los campos de Alabama huyeron del estado. La pérdida de estos trabajadores resultó en campos de cultivo abandonados, fruta echada a perder, ya que no había suficiente mano de obra para cosechar sus productos. Eso según el propio informe del Departamento de Agricultura de Alabama. Las pérdidas en ese sector ascendieron en millones de dólares. Además, el estado también experimentó una disminución en la recaudación de impuestos. Un estudio de la Universidad de Alabama estimó que el estado perdió entre 56 y 264 millones de dólares en impuestos en el 2012. ¿Qué lecciones podemos entonces aprender de la experiencia de Alabama para Florida? En primer lugar es evidente que las políticas de inmigración de DeSantis pueden tener efectos económicos significativos. La pérdida de trabajadores migrantes en Alabama provocó una contracción de su economía y generó un impacto negativo en sectores específicos como la agricultura. Es importante recordar que cada decisión política tiene consecuencias y decisiones en torno a la inmigración. Y Florida no es una excepción. La experiencia de Alabama proporciona una clara advertencia a Florida de lo que hoy está haciendo en las políticas migratorias. Pero no aprenden, pero no se dan cuenta. Pero es que no se dan cuenta cómo el mundo funciona en estos momentos. No se trata de dividir y mucho menos Estados Unidos ahorita después de una pandemia financiando una guerra y tras el hecho con el nivel de inflación que tiene. Porque no entienden que si se apoyan inclusive con la mano de obra a los migrantes pues pueden solucionar muchos problemas económicos. O sea, no entiendo cuál siempre ha sido ese discurso de dividir y de creerse en más simplemente porque son de determinada parte del mundo o no. O sea, mientras que eso pasa, pues China nos está comiendo vivos literalmente en todo el comercio y la distribución de todos los productos. O sea, y lo ha hecho en muy pocos años de manera muy rápida. Por eso examinar todas las posibilidades antes de tomar decisiones tan drásticas como esta. Entonces, la pregunta es, ¿para Florida y para cualquier otro estado que enfrente esa decisión? ¿Pueden permitirse seguir el mismo camino que Alabama y arriesgarse a las mismas pérdidas económicas? Las cifras abran por sí mismas. En el 2013, el informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos demostró que Alabama se vio severamente afectado por su ley migratoria. Y las pérdidas en su economía tuvieron un efecto dominó en toda la economía del estado, con pérdidas del PIB, el empleo y los ingresos fiscales. El impacto no se limitó solo a la agricultura. También los sectores de la construcción, la manufactura y los servicios, que dependen en gran medida de la mano de obra de inmigrantes. Esos también sufrieron duro. Según un estudio del Centro de Estudios de Negocios y Económicos de la Universidad de Alabama, esas industrias juntas representaban casi el 30% de la pérdida de su PIB. Y eso no fue solo una cuestión de dólares y centavos. Miles de trabajadores, incluyendo aquellos que habían sido parte integral de la comunidad de Alabama, durante años se vieron forzados a huir de ahí, desarraigando todas sus vidas y llevándose a sus familias en el proceso. Pero es fácil de olvidar que detrás de todas estas cifras y datos hay personas reales. La ley HB56 no solo afectó a la economía de Alabama, también tuvo un impacto significativo en la vida de las personas, en niños, en familias. La huida masiva de trabajadores migrantes dejó un vacío en su comunidad y esto llevó a una disminución en la demanda de bienes y servicios. Y esto acentuó a su vez todavía más los problemas económicos del estado. Y toda esta caída en la recaudación fiscal tuvo un impacto negativo también en la capacidad para financiar servicios públicos esenciales, como la educación y la atención a la salud. Por eso, cuando volvemos a la pregunta ¿podría Florida permitirse una pérdida del 10.8% de su PIB, como Alabama?, debemos considerar no solo el impacto económico directo, sino también las consecuencias a largo plazo para las personas y sus comunidades. La ley SB1718 es un suicidio económico para Florida. Están jugando con fuego y con la economía de su zona. ¿Qué pasará con los agricultores que dependen de todos esos trabajadores? ¿Y con los constructores? ¿Qué pasará con los dueños de restaurantes? ¿Sabías que los inmigrantes irregulares en Florida contribuyen con más de mil millones de dólares en impuestos estatales y locales cada año? ¿Cómo se sentirá Florida saber que está a punto de perder todos esos ingresos? Pero volvamos a las familias. ¿Ustedes saben quiénes son los que financian a los políticos? Les pregunto yo a ustedes, en nuestros países, en todo el mundo en general. Empresas privadas, grandes magnates y empresarios que tienen diferentes compañías. ¿Qué va a pasar cuando estos empresarios, magnates en este caso, los granjeros, vean que están teniendo pérdidas en las cosechas de sus cultivos? ¿Qué va a pasar con todas esas leyes si ellos son los que financian a los políticos? Interesante punto, ¿no? Imagina a un niño llorando por sus padres, padres trabajadores, pero con una situación irregular. Eso no parece justo para los niños. Imagina a sus mismos padres asustados y vulnerados y alejados de la vida que han construido. Tampoco parece equitativo. Ni hablar de los miles de trabajadores de la salud obligados a desempeñar un doble papel de proveer atención médica y de agentes de inmigración. Echemos un vistazo, por ejemplo, a los dueños de los negocios forzados a elegir entre mantener sus puertas abiertas o seguir con la ley. ¿Y qué hay de los camioneros que ahora tienen miedo de cruzar incluso hasta la frontera de Alabama por temor a ser considerados cómplices de inmigrantes indocumentados? ¿No se están disparando en el propio pie? En la intersección de la política y la economía, donde se trazan las fronteras de la humanidad y los números, hay una pregunta importante. ¿Quién pierde más? Para responder a esa pregunta debemos dividir nuestro análisis en dos facetas, la perspectiva inmigrante y la economía. Primero, los inmigrantes. ¿Cuántos serían los afectados? Según datos de los Centros de Estudios de Inmigración, se estima que hay alrededor de casi un millón de inmigrantes indocumentados en Florida. Son hombres y mujeres que dejaron sus países de origen buscando una vida mejor. Y tras el hecho lo hacen en un estado como Florida, en donde hay tantos migrantes hispanohablantes. O sea, eso es como el lado más irónico de todo el tema. La agricultura, la construcción, la hostelería, todos los sectores que hoy son vitales para Florida dependen de mano de obra de esos inmigrantes. Si Florida sigue el camino de Alabama, los impactos para esos inmigrantes van a ser dramáticos. Imagina la ansiedad y el miedo de ser expulsado del lugar al que has llamado hogar durante años. Exacto. La incertidumbre de un futuro. Hay mucha gente que dice, ay, pues que se vayan a otro lado y ya. O sea, yo les digo esto a ustedes. Cuales quieran que sean las características en las que ustedes están viviendo en este momento, no sé en qué ciudad, en qué lugar, qué trabajo tengan, si tienen hijos, familia. Hagan de cuenta que en este momento les dicen que tienen que ir. Tienen que ir a hacer su vida en un lugar nuevo. Tienen que cambiarse de trabajo, tienen que establecerse en otra casa, en otro lugar. Sus hijos tienen que cambiarse de escuela. Todas las cuestiones. Tengan o no tengan cómo hacer esto a nivel económico o no. Lo tienen que hacer porque les da miedo que los deportes los separen como familia. Esto les genera una inestabilidad en todos los aspectos, desde lo material hasta lo emocional y lo psicológico. Que tu capacidad para trabajar y vivir está en peligro. Con una ley como la HB 56, ahora los inmigrantes en Florida se ven forzados a hacer lo mismo. Exacto. Pero el problema no se limita solo a los inmigrantes, también la economía de Florida va a sufrir, y mucho, si se implementa esta misma ley. Según la Oficina de Análisis Económicos, el PIB de Florida es de aproximadamente un billón de dólares. Aplicando las cifras de Alabama, una pérdida del 2,3 al 10,8 del PIB implica 23 mil hasta 108 mil millones de dólares en pérdidas. Ahora, piensa en los residentes de Florida, los 21,7 millones de personas que llaman a ahogar a ese estado. Ellos también van a sufrir las consecuencias de esa disminución económica. Menos trabajadores significa menos personas gastando dinero en bienes y servicios, y eso va a disminuir la demanda y va a causar el cierre de negocios. La disminución en la recaudación de impuestos también va a tener un efecto negativo en los servicios públicos, como escuelas y hospitales. ¿Qué debería haberse hecho entonces? El análisis retrospectivo siempre es más fácil, pero la solución siempre ha radicado en la forma de la inmigración. Se necesita una política que permita a los trabajadores migrantes vivir sin miedo a ser deportados. La economía de Florida depende de la mano de obra de los inmigrantes, y es esencial que las políticas estatales reflejen eso. Sin embargo, es importante recordar que este no es solo un problema económico, sino también humano. Cualquier solución debe tener en cuenta los derechos y la dignidad de los trabajadores migrantes. Una reforma migratoria integral que ofrezca un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados que aportan a la economía de sus estados de una forma correcta. En última instancia, tanto los inmigrantes como los residentes de Florida tienen mucho que perder si se implementa una ley similar a la HB-56 de Alabama que ahora tiene Florida. Y si elegimos aprender mejor de los errores de Alabama y buscamos una solución que beneficie a todos, el efecto dominó de una política anti-inmigrante en Florida va a alterar de manera significativa la forma de todos sus habitantes, legales o no. Y va a repercutir en las empresas locales y por ende en el bolsillo de todos. Y aquí es donde los datos duros se traducen en realidades humanas. Menos ingresos fiscales se van a traducir en recortes de todos los servicios públicos que van a afectar a todos los estadounidenses de Florida, independientemente de su origen. Podríamos hablar de menos fondos para las escuelas que se traducen en un mayor tamaño de las clases y menos recursos de los estudiantes. O también de menos fondos para infraestructuras y atención sanitaria y, por supuesto, la disminución de su calidad de vida. Además, la salida masiva de inmigrantes indocumentados también tendrá un efecto muy importante en la diversidad cultural, que ha sido una de las riquezas más importantes de Florida. De hecho, parte de lo que hace tan atractivo a este estado son sus culturas, sus idiomas. ¿Cuál habría sido la solución ideal? Eso, por supuesto, puede variar dependiendo de a quién le hagas la pregunta. Pero si tomamos en cuenta los aspectos humanos y económicos del problema, una reforma migratoria integral parece ser la opción más lógica y compasiva. Este tipo de reforma debería ofrecer a los trabajadores migrantes un camino hacia la legalidad, lo que no solo les proporcionaría seguridad y tranquilidad, sino que también les permitiría a los empleadores y a su economía en conjunto beneficiarse de su valiosa mano de obra. Un sistema de migración más inclusivo y humano también podría aumentar la recaudación de impuestos y ayudar a financiar los servicios públicos de todo el estado. Por supuesto, la implementación de una reforma migratoria integral no sería un proceso más fácil ni rápido. requeriría de un consenso político y una voluntad muy grande, además de muchos recursos económicos. Pero sus beneficios a largo plazo, tanto para los inmigrantes como para los estadounidenses que viven en Florida, bien podrían superar las dificultades iniciales. Entonces, que el gobernador De Santis esté empujando tan duro esta ley, ¿a quién va a beneficiar? ¿Por qué tomar una decisión tan destructiva para su propio estado? Es difícil comprenderlo, pero no sería más lógico trabajar en soluciones que aborden las causas fundamentales de la inmigración en lugar de que De Santis quiera ganar votos y adeptos para su campaña. Pero en lugar de eso, estamos aquí, observando cómo un estado floreciente se dirige a su autodestrucción en nombre de la campaña de un solo hombre. Y no solo nos enfrentamos a las consecuencias económicas, sino también al daño humano real que esas políticas provocan. Esa es la verdadera tragedia de la SB 1718. No es una cuestión de dólares y números, estamos hablando de miles de vidas humanas, casi un millón de ellos. ¿Qué sucede cuando le quitamos la esperanza a todas esas personas, cuando destruimos sus sueños, cuando los dejamos sin opciones? Desafortunadamente, Florida está a punto de descubrirlo. A menos claro que algo cambie. Pero eso no es muy probable. El gobernador De Santis necesitaría cambiar de corazón. Y eso parece que no se ha visto en el horizonte. Muchas veces hemos escuchado este problema me hace recordar otro tema. Ustedes han escuchado estos discursos en los que siempre hablan de los narcotraficantes provenientes de otros países. Y bueno, no solo narcotraficantes, malandros, terroristas, llámenlo como quieran. Siempre vienen de otro país, ¿no? Cuando aquí hablan en Estados Unidos. Entonces, los que distribuyen droga, los que hacen cualquiera de esos negocios vienen de todo lado, menos de acá, ¿verdad? Porque nunca quieren afrontar el problema de raíz. O sea, en realidad no les interesa darle una solución al problema. Es simplemente vamos a montar el show en los medios tradicionales de que queremos solucionar la problemática de las drogas, de que queremos solucionar la problemática de las armas. Es un show. Yo siento esto de la misma manera. Es un show en dos aspectos. En el primero, en que es politiquería para reforzar sus discursos racistas y promover sus campañas políticas. Y el segundo, es porque ellos saben que necesitan tener gente ilegal. O sea, realmente hay millones de personas en este país que tienen las condiciones para hacerse ilegales. Es decir, personas que han estado, por ejemplo, pagando impuestos por muchísimos años. Personas que pueden demostrar que han tenido un buen comportamiento cívico estando en este país. Incluso personas que han emprendido, montado sus negocios. Tanto compañías de landscaping, de jardinería, de construcción, de limpieza. Personas buenas, restaurantes, en fin, muchísimas cosas. O sea, pueden probar que le han aportado a este país en su mano de obra, económicamente, en su comportamiento, en absolutamente todo. O sea, de que existen los millones de casos que lo pueden hacer y mostrar en el papel. Mire, he estado pagando impuestos, bla, bla, bla. Solucionenme mi estatus migratorio. Claro que se podría. La pregunta del millón. ¿Realmente quieren ellos solucionar? ¿Realmente quieren ellos implementar un programa en el que se puedan ver beneficiados a los migrantes o organizar, como ellos mismos dicen? Ah, es que es el desorden de la migración, bla, bla, bla. Pues realmente no. Porque es que les conviene también tener esa clase social allí abajito donde se les dé una mano de obra barata, donde puedan contratar a la gente en las condiciones que ellos quieran, por trabajar el número de horas que ellos quieran, en las condiciones que ellos quieran, cobrando mucho más barato y generándoles beneficios a los grandes empresarios y magnates que al fin y al cabo saben que sí o sí los van a contratar. Como por ejemplo los granjeros que saben que pueden contratarlos bajo estas condiciones y no solo eso, sino que pueden pagarles lo que quieran y pueden despedirlos cuando quieran y no brindarles por lo menos los beneficios reales que debería brindar un trabajo con días de enfermedad, con días personales, con vacaciones pagas, con salud y en fin, ¿verdad? Entonces también lo siento un poquito así de montemos el show y pues mostremos esta problemática que está pasando, pero de fondo nadie quiere solucionar el problema porque saben que hay mucho dinero detrás. Igualito, igualito con el tema de las drogas, igualito con el tema de las armas. Todo el mundo habla aquí y allá de que sí, terrible el problema, pero nadie quiere solucionarlo en la vida real porque representa demasiadas ganancias económicas en distintos aspectos. La cuestión es ver aquí justamente cómo se va a balancear este tema porque son los políticos los que son los políticos, sí, también los que se ven beneficiados por lo que les pagan los empresarios, ¿no? Así es como funciona. Entonces, pues vamos a ver hasta qué punto también pueden seguir defendiendo estas políticas anti-inmigrantes sin que se vea afectado el bolsillo del Estado porque, repito, también aportamos una gran cantidad de dinero a esta sociedad y, claro, habrán excepciones de gente que no sea buena, pero eso es en general. Así como puede que no haya gente buena hispanohablante, puede que no haya gente buena estadounidense. O sea, eso tiene nada que ver de dónde somos. Así que esa es mi humilde opinión. Quiero mostrarles por acá un videíto que me encontré. Es un TikTok. Escuchémoslo juntos. Es en Miami que no cree. Prepárense para pagar comida más cara. Esa es la advertencia de un agricultor en Florida que reacciona preocupado luego de una ley contra inmigrantes indocumentados. John Elger, CEO de Elger Farms, le dijo a CBS Miami que no cree que los estadounidenses vayan a ir a los campos a hacer el trabajo que realizan los migrantes todos los días. Y es que la nueva ley firmada por el gobernador Ron DeSantis requiere que todos los empleadores con más de 25 trabajadores usen el sistema E-Verify para evitar la contratación de personas sin documentos. Además, de no acatar la ley, las compañías enfrentarían multas diarias. Desde la aprobación de la firma de esta nueva ley, muchos trabajadores del campo han decidido no presentarse a trabajar. Otros consideran mudarse a estados que no cuenten con este tipo de restricciones. La ley también podría provocar paros en proyectos de construcción a lo largo y ancho de la Florida. Si tú vives en el estado, ¿qué opinas sobre todo lo que está pasando? Déjame saber en los comentarios y sígueme para no perderte las noticias y hasta la próxima. ¿Cómo la ven ustedes? No solo este tema, sino como él dice, ¿quién quiere realmente hacer esos trabajos, no? Trabajos de limpieza, de jardinería, de construcción. Es complicadísimo. Yo no estoy tan segura de que los estadounidenses lo puedan hacer de la misma manera. Claro, hay estadounidenses muy, muy trabajadores también, pero pues no sé hasta qué punto lo vayan a hacer bajo las mismas condiciones y el mismo pago que lo hace un migrante, lo que haría que pues todo suba de precio, como lo acaban de mencionar ahí. Escuchemos este otro en el que se pronuncia. Aquí tenemos al gobernador de Florida, ¿no? Él se llama, él se llama de Santis y en esta ocasión me parece muy curioso cómo se refiere el presidente AMLO, ya que ustedes saben que el presidente AMLO es un líder político en estos momentos, muy, muy influenciable, muy importante en el mundo entero, en Latinoamérica, pero en el mundo entero. Entonces claramente el presidente AMLO se ha pronunciado fuertemente contra todos estos discursos racistas y en este caso pues él digamos que le responde de una a otra manera diciéndole cómo es posible que México venga a hablar de estos temas, de lo que está pasando aquí en Florida, si él no puede solucionar sus problemas con los narcos que gobiernan México y bla, bla, bla. Lo que siempre nos han querido hacer ver por las redes sociales, no, no por las redes sociales, lo que siempre nos han hecho, nos han querido hacer ver por los medios de comunicación tradicionales, pero que las redes sociales nos han permitido ver las cosas de otra manera, porque capos estadounidenses no existen, eso solamente pasa en Colombia y en México, ¿no? Ahí tenemos a Pablo Escobar y el Chapo, los más famositos, pero en Estados Unidos, no, aquí no pasa eso, aquí la droga llega a las fronteras y se distribuye sola, no hay necesario, aquí no pasa, no hay cabecillas, no hay problemáticas que resolver, no hay calles llenas de zombies, de gente que se está drogando y la problemática de las armas y cómo se les está saliendo todo de control, tampoco es un problema, estamos en el país de las maravillas, si bien bien es cierto, soy muy agradecida con este país porque me ha abierto las puertas, me ha dado oportunidades, pero yo siempre hablo de los de arriba, de los que toman las decisiones, de los que construyan la sociedad en la que vivimos, independientemente si estamos hablando de Estados Unidos, de México o de cualquier otro país. Entonces, escuchemos cómo se pronuncia él con respecto a este tema. ¿Ustedes tienen a ese presidente mexicano que está criticando a Florida? ¿Por qué lo digo? Porque hay personas que están escuchando este video sin leerlo, sin verlo, por eso es que lo estoy repitiendo. que está criticando las leyes en contra de la inmigración ilegal. O sea, él es el que tiene un desastre en sus manos. Él tiene carteles que están fuera de control dirigiendo su país. Y las millones de personas entrando en nuestro país, todos están yéndose y pasando por medio de su país. Esta parte, esta parte quiero, quiero que, que la tengamos en cuenta. O sea, ¿qué tipo de país simplemente le permite a millones de personas pasar de esta manera? Entonces, ¿cómo les explicamos a estos políticos que fingen no saber la real problemática de las cosas? Pero pues vamos a hablarlo aquí, ¿no? De esa manera. Las políticas injerentes de Estados Unidos y sus estrategias a través de la historia han sido las mismas. Cuando yo hablo de estos temas, siempre hablo de la gente que dirige, de la gente que está arriba, de los gobernantes. No hablo de la gente a pie. Mi compañero de trabajo que está en el mismo sistema, paga impuestos igual que yo, pues nada que ver, ¿no? Gente normal, gente que trabaja y sale adelante todos los días, gente de familia, contra ellos no tengo absolutamente nada. ¿Contra la estadounidense de a pie? No, al contrario. Una sociedad en decadencia, hundida en la drogadicción, enfermedades mentales, es duro. Realmente no tengo nada contra ellos. Estoy hablando a los que están arriba y gobiernan. Siempre hago la misma aclaración porque no falta el que lo malinterprete. Entonces, el punto aquí es, a través de la historia las conocemos, sus estrategias injerencistas, conocemos sus estrategias de ir, invadir países, cometer golpes de Estado, colocar bases militares, extraer sus recursos, generar guerras, financiar el negocio de las armas y de las drogas. Eso ya lo conocemos de primera mano. Entonces, si no pasaran todas esas cosas, si no robaran nuestros países, si no nos quitaran las posibilidades de podernos sostener autónomamente y nos quitaran nuestros recursos y nos desestabilizaran políticamente, pues tengan la plena seguridad de que no tendríamos la necesidad de emigrar hacia este país. Entonces, ¿por qué no hablamos de eso? Más bien de sus estrategias y de lo que han hecho en diferentes países, ¿no? Por otro lado, cuando dice, ¿cómo es posible que millones de personas pasen por su país y usted los deje continuar hacia nada? No, la pregunta aquí es, ¿cómo es posible que Estados Unidos genere esta cantidad de dinero tan grande para financiar la guerra entre Ucrania y entre Rusia, pero no coloque dinero, por ejemplo, en Centroamérica, ¿no? Para equilibrar toda esta migración y este fluyo. Recuerden que México es un puente, no son los mexicanos los que llegan a este país y mucho menos en los últimos años. Son personas que vienen de Sudamérica y de Centroamérica. México es un puente y es un puente que lastimosamente tiene que tener una carga muy grande de muchos países. El presidente AMLO ha declarado en varias ocasiones e incluso se ha reunido con los diferentes presidentes, bueno, con Biden, porque bajo su mandato ha sido principalmente con Biden, para hablar de estos temas e insistirle que invierta en Centroamérica, que coloque dinero para que no este choque de migración no sea tan fuerte. Él lo ha venido rogando literalmente y ellos, ah, sí, toma este poquito aquí, allá. Pero cuando es para guerra, para financiar, ahí sí, qué bonito sería poder ganarle una guerra no sólo por temas energéticos, sino por colocar una base militar cerca a nuestros enemigos de toda la vida rusia, ¿no? Cuestiones como esas. Entonces, no inventen. Que todos sabemos cuál es el juego, conocemos las estrategias y sabemos a la perfección qué es lo que están haciendo. Entonces, son tan descarados de continuar con esto y hacerle creer a la gente de que los que están actuando mal son los otros países, cuando son ellos y sus estrategias antipersona, porque ya ni siquiera son estrategias antipolíticas, sino estrategias antipersona, porque se tiene que hacer muy mal ser humano para poder seguir implementando estos. Pero si no les importa ni siquiera a sus propios ciudadanos estadounidenses, ¿qué más pueden esperar que realmente les importe a los demás países, no? Si no les importa cómo su sociedad, su propia sociedad estadounidense se está hundiendo en las drogas, en las armas y en muchísimas otras cuestiones, pues muchísimo menos otros países. Así que ya no les creemos sus buenas intenciones. Lastimosamente la gente ha despertado y se permite informarles de otra manera. Bueno, si no es que bloquean este video también por estar diciendo la verdad, uno nunca sabe hasta dónde lleguemos. Así que mis queridos, creo que he hablado bastante, bastantes cosas el día de hoy. Ustedes cuéntenme cuál es su opinión aquí en los comentarios, los estaré leyendo como siempre. Recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita, los espero en todas mis redes sociales. Estoy como Alexa López, con mi frase favorita ha llegado. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.